Muchos lo criticaron a usted cuando hizo referencia a una palabra o una situación para mucho extemporánea en cuanto a la posibilidad de que se pueda dar un golpe de Estado en la Argentina, en esta democracia que está consolidada. Cuando usted lo dijo, yo creo que vale reiterarlo, ¿tenía que ver con una exageración que iba a bajar a este tipo de conflictos? No, en realidad no. En realidad no. Lo que yo dije y después me arrepentí de haberlo dicho, es porque yo viví. Yo viví. Los golpes de Estado del 76 los sufrí. Mi familia salvó la vida gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento las 3A, que era una parte tenebrosa del justicialismo, habían salido después de la muerte de Perón a matar gente. Y yo viví eso. Y no sirve para nada. No darnos cuenta, no darnos cuenta que la idea de que el que gana gobierna y que pierde, acompaña, es una mentira. Eso es una mentira. Por eso, cuando fui gobernador, primero cuando Bastoncín fue presidente, que ganó la elección, y con el coraje que todos le conocemos a él, comienza con el juicio de la Junta, él convoca a la Unidad Nacional. Y bueno, y lo convoca, y ¿sabe cuándo la convoca? Era 9 días antes de que iba a salir la sentencia que sabíamos que era condenatoria. Y él convoca a la Unidad de los argentinos. Y no lo escucharon. ¿Sabe con quién terminó filmando el único acta de convergencia? Con un intendente. Sí, claro. Ahora... La Municipalidad de Loma de Zamora, el intendente de Brasil, el Consejo de Liberantes. Es decir, no entienden la dirigencia, la necesidad de juntarse y ponerse de acuerdo. Es demasiado el drama que vive la Argentina para no estar juntos, para no estar juntos. Estas pavadas de echarle la culpa al otro permanentemente. Es una cosa de chicos, parece un juego de chicos. Seguro. La Argentina que podría ser realmente un vergel, es florido. Lo estamos convirtiendo en una... Bueno... Eduardo... ¿Qué puedo decir? En un basural. Está por hablar... Nosotros. Eduardo, está por hablar... Nosotros. Está por hablar el presidente, el gobernador, se encuentran en Quilmes, ambos en el marco de un acto en el que van a hacer, o tenían previsto hacer un anuncio. Uno imagina que algo van a hablar de esto. ¿Usted le recomendaría a Alberto Fernández o al gobernador? Usted estuvo en los dos sitiales, usted fue gobernador, 8 años de la provincia, y le tocó ser presidente de la República Argentina. ¿Cómo deberían actuar en este momento? Ante esta situación... Con el gobernador no hablé de eso, con el gobernador no hablé de eso. Yo le diría lo que haría yo y lo que hice yo. Bajaría, saldría, hablaría con ellos, le pediría acalmar una comisión de 6 o 7, ingresar Olivos con los 6 o 7, porque no son enemigos, son gente que están reclamando porque viven una situación tremendamente difícil. Primero por la pandemia. Uno ve lo que hace la policía, lo que hacen los médicos, lo que hacen los enfermeros. Y esos enfermeros y médicos no tienen... Están ganando un sueldo irrisorio. Ustedes dirán, y sí, todos los sueldos son bajos. Bueno, lo que tenemos que empezar también, lo hablé con el presidente, a dar el ejemplo desde la política, de como han hecho muchos gobiernos, como han hecho algunos gobernadores... ¿De bajarse los sueldos, doctor? No, claro, por supuesto. Y me dicen, no, es un símbolo. Claro, en las políticas se anuncia de símbolos, de símbolos. No puede ser esto, no puede ser, no debe ser. Entonces, bueno, y nos seguimos peleando como tontos, como tontos, y echándole siempre, como antes dije y reitero, la culpa al otro. A mí me tocó co-gobernar. Impuse un criterio en el 91 de la provincia, el que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Y arreglé con Alfonsín en este momento que yo gastaba los fondos del presupuesto, y ellos controlaban. Todos los organismos de control lo tenía la oposición, como mi criterio tiene que ser. Doctor, ¿usted está diciendo que Alberto Fernández debería convocar a la oposición después de lo que pasó hoy con la policía? El primero tendría que hablar con la policía, él, él, el presidente de la República, tiene que salir, no le van a hacer nada a la policía ya del presidente. Van a quedar todos a la vez, entonces le va a decir, no, mire, un 36 o 7 y entremos salidos, porque no son enemigos del presidente. Pero Duvalde, ¿no es el trabajo de Axel Kicillof? ¿Cómo? ¿No es el trabajo de Axel Kicillof dialogar en este momento con la provincia? No, me están diciendo que lo que están ahí en la Puerta de Olivos, por eso digo yo, por eso hice esa referencia.